educación y educación deportiva nelson abarca mucho abarca mucho especialmente hoy en día yo creo que es una materia necesaria en nuestro fútbol especialmente con la gente que trabaja en formativa en formativa en formativa porque a veces el dinero nubila el dinero nubila y preferimos ganar pero la gente que está ahora prefiere ganar una cantidad x de dinero a esperar trabajar bien lo que es el chico deportiva mente porque si el chico evoluciona deportiva mente equivale a que el dinero más tarde va a ser mayor mayor pero si el chico va a un lugar por una suma de quien donde lo deportivo no va a hacer mucha diferencia el chico va a terminar ganando solo eso o sea que de la charla que estamos teniendo lo que estoy resumiendo yo desde que el empresario el empresario atender lo que te pregunto carlos el empresario que normalmente hoy escuchamos de que está financiando una institución prioriza la venta antes de tiempo y antes del trabajo que el chico mature del chico madure realmente y a posterior quemando más etapas pueda redituarle mayor ganancia o sea que si yo invertí 100 en un año 200 re me reembolsa por por esa inversión ya es suficiente o sea que van va más por el lado comercial de la inmediatez de la inmediatez a eso te refería educación yo yo me refiero a que deberíamos de formar mejor a nuestros chicos para que puedan tomar ellos la decisión correcta pero te dan esa porque porque la decisión debe ser de los si es en este caso menor o o es a un joven y convive con los padres debe ser decisión de él conjuntamente con los padres yo representante te puedo traer una oferta en eso pero el que vas a el que va a decir eso vos con tu familia si vos estás educado deportivamente y sabes a lo que querés llegar el dinero es algo que es necesario si muy necesario pero si yo priorizo lo deportivo el dinero va va a estar a mayor cantidad el día de mañana también tocaste un punto importante ahora el tema de el representante que hace el ofrecimiento mayormente el jugador no decide el que decide el papá porque hay muchos padres que se involucran en la carrera deportiva antes de iniciarse de eso eso es un es un mundo es un mundo en el son un problema en el cual si nos ponemos hoy a escarbar como se dice y deberíamos deberíamos es muy profundo es muy profundo porque primero nosotros los padres debemos saber qué es lo que queremos para nuestros hijos y que nuestros hijos vinieron al mundo para hacer ellos y no para hacer la salvación nuestra y por todo el mundo está apostando a sus hijos a que sea la salvación de la familia y está mal dentro de mi humilde opinión y está muy mal tenemos que dejarle que el chico que abrace esta profesión también que se desenvolva como que muy prematuramente ya se va como como y hay muchos que fueron y volvieron yo creo que por no estar deportivamente preparados y financieramente preparados también porque ahí involucramos las dos cosas lo monetario con con el pensamiento de que queremos elevar cada vez más nuestro nivel pero claro es una pregunta